Lo malo que tenemos nosotros es que vivimos en el tercer mundo del tercer mundo. Aquí no tenemos fuentes de empleo, de trabajo, aquí no hay fábricas. A Putumayo lo miran cuando sucede algo que llama la atención. No con el ánimo de corregir ni de solucionar los problemas, sino que simplemente porque somos noticia. Imagina cuando nosotros salimos de aquí, el agua ya no estaba aquí, en este lado. Y en ese lado de allá ya iba a este alto. No tiene palabras para describir lo que uno está viviendo. Venir a esta zona y seguir oliendo, olores a cadáveres, esto es difícil para nosotros, que no tenemos un entrenamiento, que somos únicamente padres de familia. Y en mi caso, buscando a mi hija. El problema de la politiquería es muy grande. Hay una dependencia casi que absoluta de los ganonales políticos. Esto es la demostración clara de que el poder de la naturaleza está por el poder del hombre. Y le aseguro que si se hubiera tenido un verdadero control, un verdadero monitoreo de la zona, no se hubieran perdido vidas humanas.